...de la deuda de España y esto ya es muy grave. Vamos a conectar primero con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal se encuentra usted de sus cosas? Bien, 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 bien. No tengo mayores problemas. Ya me ha dicho un pajarito que va a convertir usted dentro de poco una estrella internacional en un famoso documental, ¿no? Ah, bueno. Sí, la semana pasada HBO está haciendo un documental de tres capítulos sobre Juan Carlos, sobre el rey emérito, en realidad sobre la transición. Y hace ya diez días me invitaron a mí y lo grabé. Pero vamos, no saldrá, esto no va a salir, grabé mi parte. No saldrá hasta el mes de marzo. Bueno, dentro de poco le vemos a usted poniendo las manos, sus manos en la avenida de las estrellas ahí en Hollywood. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia que dicen los bancos españoles no se fían de Sánchez y venden deuda nacional y dejan solo al Banco Central Europeo. Dice que la banca española se está desprendiendo poco a poco de las letras y bonos de deuda nacional que había comprado durante la pandemia y ha dejado prácticamente solo al Banco Central Europeo en la financiación del país. Al cierre del mes de agosto, último dato publicado por el Tesoro, las entidades nacionales acumulaban ya deuda española por debajo del nivel de marzo de 2020 y en porcentaje sobre el total ya de un 13,1%, mínimo histórico, al ser inferior al del marzo del año pasado. Al principio de siglo llegó a acumular la banca española hasta un 40% de la deuda nacional. Don Roberto, aquí los bancos están diciendo, sálvese quien pueda, que a ver ahora quien paga esta deuda, porque no se fían en absoluto de Sánchez ni de su gestión y esto ya es, yo creo, muy grave. Bueno, vamos a ver, la gran puntilla ha sido la aprobación este viernes negro Black Friday separatista de los presupuestos generales del Estado que a pesar de toda la reta y la de cosas que usted nos cuenta del señor Sánchez, tiene asegurado la goberna, vamos, puede estar en el gobierno hasta finales de 2023 o 2024, vaya usted a saberlo. O sea, que está más contento de unas pascuas y todo lo demás es que le importa un pimiento gracias a la ayuda de los terroristas blanqueados por Zapatero y Rajoy y de la organización criminal indultada por Sánchez. Pero bien, los bancos, bueno, los bancos están en una posición bastante delicada, bastante delicada. Concretamente, poniendo cifras a lo que usted acaba de decir, el máximo de agosto en agosto que llegó a tener los bancos en términos absolutos fueron 177.000 millones en deuda del Estado, en deuda española. Y lo han reducido un 10% en 15.000 millones. No es tremendo, pero, bueno, la verdad es que desde hace dos años y medio, prácticamente desde que Sánchez se hizo con el poder, aprovechando que el traidor de Rajoy salió huyendo, salió huyendo del Congreso y le dejó el sillón vacío mientras fue a emborracharse a un garito que manda narices, desde entonces no se han deudado en 300.000 millones de euros y esos 300.000 millones se los ha dado el Banco Central Europeo. Entonces, aunque los bancos están reduciendo efectivamente en 15.000 millones, pero es que le da exactamente lo mismo. Mire, los presupuestos que ha aprobado con la ayuda de estos traidores a España y enemigos de España, después de haberles pagado 300 millones de euros, por ejemplo, a estos miserables de Teruel Existe, les han pagado 17 millones de euros, que se los habrán repartido entre tres. Bien, este año el agujero que vamos a tener va a ser del orden de 100.000 millones. Tenemos un déficit estructural que prácticamente son los 100.000 millones. Y a este le da lo mismo porque el Banco Central Europeo se los está prestando con rigurosa exactitud. Los bancos, la financiación internacional, o mejor dicho, los inversores internacionales, hace ya casi tres años que no le prestan un euro a España. En parte lo sustituyó la banca y ahora lo están reduciendo. Pero la banca está con problemas bastante gordos, porque fíjese que el último informe de estabilidad financiera del Banco de España, que ha publicado hace unos pocos días, alerta de la vulnerabilidad y el riesgo que tiene nuestro sistema financiero. Debido a que el crecimiento está siendo mucho más lento de lo que nadie pensaba, pues el Banco de España dice que hay 93.000 millones de euros en este informe que acaba de publicar que están al corriente de pago, deuda que tienen, digamos, de préstamos que tienen con las familias y las empresas, pero que están en grave riesgo de convertirse en morosos, según el supervisor. Pero, como, señoras y señores, el Banco de España, el supervisor, como todo hijo de vecino, como todas las personas que relataba antes, está atado al pesebre, piensen ustedes que si el Banco de España dice que los bancos tienen un posible riesgo de mora, 93.000 millones de euros, pues seguramente será el doble. Y eso pone en gravísimo riesgo a los bancos. Y luego, para acabar de arreglarlo, el segundo banco más importante del país, el BBVA, ha cometido hace cuatro o cinco días, bueno, la cagada del siglo. Estos tíos, que yo no sé de dónde se informan, tenían la mitad de un banco en Turquía. Y alguien decidió, la cúpula naturalmente, decidieron comprar la otra mitad. Eso fue hace seis días. Bueno, pues, o siete días. Deciden comprar la otra mitad, estos indocumentados. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente, al día siguiente, o dos días después, no sé si fue 24 o 48 horas después, Erdogan declara que la situación financiera de Turquía es gravísima y devalúa tremendamente la lira turca. Con lo cual, el dinero que han pagado estos indocumentados vale muchísimo menos. Verdaderamente, es que es tremendo. Nos salen los problemas por todas las partes. Pero vamos, el problema mayor, don Jesús, es que se hayan aprobado unos presupuestos que nos llevan a la suspensión de pagos con toda seguridad. Porque, mire, ya se han puesto de acuerdo las tres formaciones políticas alemanas que van a sustituir a Merkel, es decir, el Partido Socialista, por un lado, de Olaf Scholz, el Partido Verde y el Partido Liberal. Y ya han dicho, ya ha dicho Scholz y ya han dicho los liberales que el año que viene, el año 2022, será el último año de créditos por parte del BCE. Y que a partir del 1 de enero del año 2023, cada palo, ha dicho textualmente a Financial Times, cada palo aguante su vela. Eso, si ocurre así, tal como lo ha dicho Scholz, que va a ser el que mande ahora, porque ha mandado hasta ahora mismo, la Merkel sigue mandando. Pero vamos, lo va a dejar en pocas semanas. O sea, que a partir del 2022, cada palo que aguante su vela. No, 23. Cada palo aguante su vela. Y España necesita, porque tiene un déficit estructural del 5,8%, necesita 100.000 millones de euros al año del BCE, porque el resto de la gente, los bancos españoles, por lo que acabo de decir, no están en situación de prestar un euro, porque bastante tienen con sobrevivir, con sobrevivir, y se siguen haciendo melonadas, como la de Turquía del otro día, ni siquiera, y los mercados internacionales no nos van a prestar ese dinero. Lo cual supone, dice y llanamente, la suspensión de pagos. Pues don Roberto Centeno, ahí dejamos ese titular. Si no se toman medidas económicas muy serias, que no la va a tomar este gobierno, vamos a la suspensión de pagos. Don Roberto Centeno, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias. Adiós.